Mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente. Ustedes saben que aquí yo todo lo que pongo tiene que ver con la Casa de los Famosos 4, con lo que pasó adentro y con lo que pasa afuera, con lo que sigue pasando con cada habitante de la Casa de los Famosos. Y esto es lo que está pasando. Maripili Rivera llegó a la parada puertorriqueña de Nueva York y fue bien recibida. Estuvo ahí dando su cariño, su carisma, su apoyo a todos los boricuas, a toda su patria y poniendo la bandera en alto porque ella es culturista y le encanta la cultura de Puerto Rico. Y ustedes saben que en Puerto Rico es que ella nació en Ponce y ella siempre está con la frente en alto. Y como siempre decía Maripili dentro de la casa, yo amo a Puerto Rico porque Puerto Rico me hizo crecer y en Puerto Rico estaban todos muy fanáticos, toda la gente que me ama y que me van a hacer ganar la Casa de los Famosos 4. Y así fue. Ustedes le hicieron ganar y donde quiera que haya algo con los boricuas, ella está presente para ustedes, su público. No para ustedes nada más, porque ella adquiere a todo su público que está entre los boricuas, mexicanos, dominicanos, colombianos, chilenos, peruanos, argentinos, a Venezuela. Esta mujer ama a su gente que lo apoya y ella hace todo por ello. Y como pueden ver, ella está ahí en Nueva York, en las calles de Nueva York, apoyando a Puerto Rico. Y no solamente está ella, también la acompañó a Leida Ortiz, que trabaja con Telemundo, también está el grupo de Mambo, el grupo de Plena. Ella también se está tirando fotos con cada uno de los fanáticos que quieren fotos. A ninguno le dijo que no, lo único que está un poquito ajorada porque no puede parar, tiene que seguir caminando o si no se queda atrás. Por eso es que la están jalando, están haciendo todo para que ella vaya avanzando y ella está feliz. Mira qué linda, mira qué cosa bella, mira. Ahí es, dale ese pasito Maripili, dale esa rumba Maripili. Así que mi gente, ustedes saben, la ponceña puertorriqueña, el huracán Boricua, ganadora de la Casa de los Famosos Cuatro, la mujer más apasionada, más conflictiva, la que dice las cosas en la cara, la bomba atómica de la casa, está activa, reactiva y dando dominación, dominando cada día, trabajando, volando de esquí, volando para allá. Está muy ocupada, pero no pierde el tiempo para ustedes los fanáticos. Solamente sigan este canal, suscríbanse. ¿Eso es lo que estábida? ¿Eso es maravilloso? ¡Aplausos!